¿Cómo sabes cuándo se está pasando del amor a la obsesión? Cuando la persona es intensa en todo momento y lo que mantener a uno al lado de ella toda hora. Una relación pasa del amor a la obsesión es cuando ya la persona a la pareja le obliga a hacer cosas que ella no quiere. Cuando quita la paz, la tranquilidad. Cuando se ve la otra persona no como tal, sino como un objeto, como lo último que hay, que no hay nadie más, sino que lo ve ella como una posesión. Se pasa del amor a la obsesión cuando la persona quiere que uno esté siempre al lado de él, que nada más esté con él, que no salga a ningún lado, ¿cierto? Y eso es muy maluco porque uno tiene que tener su espacio. Cuando se cree que la felicidad depende de la otra persona y no de uno. ¿Crees que una relación obsesiva puede terminar en maltrato o en violencia sexual? Sí, claro, definitivamente cuando las cosas se vuelven obsesivas, definitivamente el grado de obsesión es tan alto que las personas llegan realmente a violentar a las otras tratando de atraparlas y detenerlas consigo. Sí, pues, ¿por qué? Porque la otra pareja no entiende los deseos de la otra persona y siempre la va a tener es como oprimida. Entonces por eso, de acuerdo a que no quiere que la otra pareja sea libre, entonces va a tener esa obsesión y va a llegar al maltrato. Por la misma presión de la otra pareja, uno queriendo tener libertad y la otra no lo deja. ¿Una relación obsesiva puede terminar hasta en un homicidio? Claro que sí, claro que sí, porque tanto la persona, tanto la mujer, ¿cierto?, como el hombre, o sea, se sigue el respeto, ¿de acuerdo? Y yo creo que de pronto la obsesión es algo que puede hasta tal punto de cansar la persona, o la pareja, cansarla en tal sentido que dice, bueno, ya me estás fastidiando, ya me estás demasiado, ¿cierto? Entonces yo creo que todo, todo, y debe ser controlado y muy regulado para que las cosas funcionen. Generalmente cuando hay obsesión se termina en violencia, se termina en ultrajes a los demás, y lógicamente todo es negativo. Sí, hasta incluso la muerte. Porque hay hombres que se obsesionan tanto con una mujer que hasta la matan. Sí, definitivamente sí. Pues precisamente por eso, porque deja de ser amor y se convierte en obsesión, y eso hace daño. Pues yo creo que cualquier cosa en el sexo siempre es dañina. ¡Gracias!